El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, llevará a cabo los Censos Económicos 2024. El levantamiento dio inicio el 6 de febrero y terminará el 31 de agosto del mismo año, el cual es el número 20 desde el primero. Trayectoria importante para el instituto, que además beneficia a las y los mexicanos, ya que la valoración económica del país permite ver las áreas de mejora y oportunidad para el crecimiento. Así lo indicó María Abadillo, directora regional norte del INEGI. Con este censo estaríamos cumpliendo ya un ciclo de 20 eventos económicos, de censo económico. Entonces, bueno, es una trayectoria que como lo veremos más adelante para el instituto es un nuevo reto. Sí, estaremos trabajando por ahí hasta el mes de agosto con lo que nosotros llamamos operativo masivo. Sin embargo, bueno, los trabajos del censo estarán siguiendo todo el año. Estaremos proporcionando la información, le llamamos oportuna, en enero de 2025, y luego ya para julio de 2025 estaremos conociendo toda la desagregación del censo. Por su parte, Efraín Limones García, coordinadora estatal de INEGI en Durango, recordó que este ejercicio que se realiza cada cinco años es la base de las estadísticas económicas nacionales, pues permite conocer qué, cuánto, cómo, dónde y por qué y con qué se produce en la economía de México. Justo por lo cual, por primera vez, este censo incluye el tema de discapacidad, buscando medir la inclusión en el mercado, así como también se buscará ampliar la información del análisis de la economía digital, del medio ambiente en el tema de agua y también en el tema de reciclaje. Algunos temas sensuales nuevos que se están incluyendo están relacionados, el primero, con la discapacidad. Se está queriendo medir cómo está la inclusión de estas personas en el sector productivo o de comercio o de servicios. El uso de tecnología digital en los establecimientos, que lo que busca es ampliar información para el análisis de la economía digital. También el origen del agua, que ustedes saben que comienza a ser mucho, mucho, muy necesario medirla, conocer, saber dónde está y ver cómo se aplica para los procesos productivos y de comercialización. Y obviamente esto está muy relacionado con el medio ambiente. Y por último, el porcentaje de material reciclado. Eso también ustedes saben que hay una novedad sobre la economía circular y se busca ver qué tanto de lo que se utiliza es aprovechado o reaprovechado. Las autoridades en mención recordaron que LAST y los encuestadores del INEGI estarán plenamente identificados con una credencial con holograma, chaleco, gorro, así como una mochila, un dispositivo electrónico y también un cuestionario impreso. Por lo que los ciudadanos pueden confiar en dar respuestas a las preguntas de los encuestadores del INEGI y ayudar a generar este censo económico 2024. Con imágenes de José Zamora para Notigram TV, Arim García.